¡Suscríbete al canal! No sé si enfocará aquí más o menos bien Bien, la de 6 de noviembre Y ya ha salido la de diciembre Entonces, pues si yo le daba a actualizar No me buscaba la actualización Es una cosa que, bueno, pues llega progresivamente Y a mí, pues no me llegaba Entonces, hay un pequeño truco En el cual os voy a enseñar ahora, que es ir a Ajustes Nos vamos a... voy a ponerlo así porque no sé si se ve bien Vale, así, nos vamos a Aplicación, o sea, aplicaciones Que tiene que estar por aquí, es que el menú es como es distinto A MIUI, pues es más complicado Aplicaciones Para mí me quiero referir, no es por un usuario medio Mostrar el sistema Y buscamos marco Del teléfono, vamos a buscar por la M Tiene que estar por aquí Marco de servicios de Google, este que está aquí Entonces lo que hacemos es irnos a almacenamiento Borramos los datos Y forzamos la detención Y luego pulsamos el botón de Power Y reiniciamos el terminal Una vez que ya lo tengamos iniciado De nuevo, le damos a Ajustes Buscamos en Información del teléfono Actualización del sistema Y te tiene que salir esta que está aquí abajo Que pesa unos 153 megas La cual no puedo deciros El log de cambios O sea, todas las mejoras que trae Porque de momento no ha salido Sale más o menos cerca de una semanilla Y cosas así Pero dicen que mejora la gestión de la batería Así que bueno, lo dejo por aquí Para que lo veáis Y este pequeño truco Que sé que a más de uno os va a servir Deciros que estoy preparando dos vídeos Uno con la cámara Que la verdad, bueno Os voy a mostrar un pequeño adelanto Para que veáis Bueno, espérate A ver si puedo enseñaros algo De las fotos que hice Este fin de semana Mirad Por ejemplo, esta que está aquí No sé si se ve así bien Pero la verdad es que hace unas fotos Bastante, bastante buenas Con el modo retrato ¿Vale? Esto lo subiré en tamaño Original En tamaño grande Para que lo veáis ¿Vale? No sé si usaré Pues Alguna galería online Para que lo veáis Pero la verdad es que hace unas fotos Chulísimas con el modo retrato Y después otros Pues un pequeño Análisis En sí del terminal Del sonido La pantalla La calidad Que la verdad es que estoy muy sorprendido Con el teléfono No me hace acordarme Del Samsung Galaxy S7 Que tengo Y bueno Simplemente eso Así que estar atento al canal Suscribiros si no estáis suscritos Dale a la campanita Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima